Nena Vuelve hoy a mis brazos, pues ya ves y te estoy perdido Nena, mi vida es soledad, no tengo a dónde ir, muero si no estás aquí Las flores de mi jardín, ausencia en mi habitación, todos muy tristes por ti Ya no salgo a pasear, siento nostalgia al recordar tu presencia en mi pensar Nena Los días se me hacen eternos, pensando sin entender, buscando una razón Nena Mi mundo puede estallar, si no miras hacia atrás, para de nuevo empezar Música Las flores de mi jardín, ausencia en mi habitación, todos muy tristes por ti Ya no salgo a pasear, siento nostalgia al recordar tu presencia en mi pensar Música Cada noche, por sintiendo, poco a poco, lentamente, tu corazón Me despierto, a intervalos, abrazado, fuertemente a la imaginación Música Y tú ya no estás, y tú ya no estás, y tú ya no estás Música 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 Música